Hoy venimos aquí a mostrar al final y a poner directamente a la opinión pública, exponer la formalización del patrocinio de este año con el Linares Deportivo, algo que creo que es importante, algo que se ha atrasado en el tiempo por meros trámites administrativos, pero queremos hacer mención a un compromiso importante que adquiere este ayuntamiento. Este ayuntamiento este año apuesta realmente por el equipo, un compromiso real y que adquirí yo en las primeras reuniones que tuve con el club y era aumentar el patrocinio lo suficiente para que el equipo y el club, que sabéis ahora mismo cómo está y en la situación en la liga en la que estamos, que creo que nos estamos llevando muchísimas más alegrías que decepciones, con lo cual el compromiso tiene que ser real y tiene que adquirirse haciendo que el club crezca. Por eso este año hemos comprometido 100.000 euros para el club en cuanto a su patrocinio, algo que no se había dado hasta ahora en la historia del club, tanto en esta etapa del Linares Deportivo como en etapas anteriores. Nunca un ayuntamiento había apostado de esta manera por el club. Esperemos que otras Administraciones estén a la altura y también apoyen y apuesten por el único club de la provincia que está en primera red y este compromiso no hace nada más que mostrar la realidad que hay, que es que el ayuntamiento está detrás de su club y de su busque insignia en el deporte linarense, como es el club deportivo Linares. Esta formalización de los 100.000 euros se hará ya, con 70.000 euros que se le van a dar inmediatamente cuando pasen todos los trámites administrativos, más otros 30.000 euros que antes de diciembre esperemos que estén a disposición del club. Solo comentar eso, ahora le daré la palabra a Jesús Medina y también anunciaros que en el día de ayer se licitó ya por fin el proyecto de redacción, la licitación de la redacción del proyecto del campo de fútbol. Como sabéis, no podíamos esperar más. Nosotros solicitamos a la Junta de Andalucía, hará un mes y medio una reunión, tanto con el delegado de la Junta de Deportes como con el propio delegado de Gobierno, con Jesús Estrella. A día de hoy no han dado respuesta. Públicamente nos vinieron a decir que veían muy complicado que se cambiase la orden, con lo cual no nos ha quedado más remedio que sacar la licitación de la redacción del proyecto del campo de fútbol. Los trámites que van a llevar nos permiten al ayuntamiento tomar decisiones todavía dentro de la propia redacción del proyecto, porque como ha salido y así lo marca su propia prescripción, el pliego de cláusula administrativa, hace que, tras formalizar el contrato del adjudicatario, tendrán 45 días para presentar al ayuntamiento un avance del proyecto, donde el ayuntamiento tendrá que darle el ok a ese avance del proyecto. Se pondrán a disposición del proyectista otros 30 días más para que nos manden un ejemplar básico de ese proyecto. Y si, finalmente, el ayuntamiento lo ve bien y decide que el proyecto es bueno para Linares, es bueno para el club y es bueno para la ciudad, tendrán ya así 70 días para presentar el proyecto definitivo, que hará que el nuevo estadio Linares, al final, pues sea una realidad y empiece la obra, estimamos, en unos cinco meses. Anunciaros, sobre todo, el patrocinio. Es importante que la ciudad de Linares sepa que su ayuntamiento está detrás del club y es importante que el club sienta también que, tanto yo como alcalde, como todo mi equipo de gobierno, y yo creo que toda la institución, apuesta por el club y apuesta también poniéndole recursos a su disposición suficientes para que el club siga creciendo y siga dándonos alegría. Yo, si no, luego, si tenéis alguna cuestión, le quiero dar la palabra a Jesús. Sí, al final los presupuestos, al saber que, como sabéis, llevan prorrogados dos años y hay compromisos que se pueden adquirir o no, pero la partida presupuestaria sigue siendo de 30.000 euros. Presupuesto tras presupuesto ha ido prorrogándose esa partida y eran 30.000 euros. Hay compromisos anteriores, hay compromisos anteriores de aumentar la partida, pero nosotros hemos tomado la decisión este año y, como bien ha dicho Jesús, por el propio trámite institucional que ha tenido el ayuntamiento de Linares y nosotros acceder a la alcaldía después de acabar la temporada, hemos apostado por un patrocinio amplio, grande. Creemos que es necesario. El club, al final, lo ha dicho Jesús, está en primera red, es muy bonito, vemos equipazos en Linarejo, competimos, pero luego hay que mantener eso y eso es difícil de mantener. Nosotros lo único que podemos hacer es apostar por nuestro club dándole recursos. Espero que la afición también apueste. Ahora tenemos una segunda campaña de abonados. Entiendo que la gente debe de apostar también por su club. Es muy bonito solicitar ayuda, pero no prestarla dentro de nuestras posibilidades y creo que el ayuntamiento la posibilidad que tenía era de hacer este esfuerzo económico. Como ha dicho Jesús, el año que viene nosotros, a año natural, esperamos modificar, hacer unas pequeñas modificaciones en la forma en la que se abre el expediente de patrocinio al club y que el club pueda disponer antes de que acabe la temporada del próximo patrocinio, porque es importante que tengan una foto económica de cuáles son sus posibilidades, con qué cuentan, incluso del líquido que tienen para ir actuando, porque, claro, generan un problema. Al final no tener el líquido, el dinero de los patrocinios, y más en este caso, y más sangrante es que el del ayuntamiento, a su disposición en momentos tan cruciales como el inicio de temporada, pues hace que ellos tengan una tensión económica que seguramente no puedan soportar o les generen problemas. Vamos hacia ese modelo, un modelo de cambio de temporalidad, sobre todo, que vayamos a año natural, no a temporada, y la apuesta, mientras nosotros podamos, y el ayuntamiento, sea del color que sea, debería de ser real. Los compromisos y solicitar a otras Administraciones, como lo he hecho yo aquí, yo no me escondo, yo solicito a todas las Administraciones que apuesten por el club, que ahora mismo representa en una categoría superior a la de cualquier otro equipo de la provincia, tiene que ser clara, tanto una Administración provincial como la regional. Pero nosotros tenemos que empezar dando ejemplos, y creo que ahora mismo la apuesta ejemplar que ha hecho el ayuntamiento hace que esperemos que otras Administraciones se sumen, y la afición también, y reconozcan el esfuerzo que está haciendo el club por darle alegría a esta ciudad. Sí, si viste ahí el suplemento de crédito que se hizo en la primera modificación de crédito que hicimos en septiembre, creo que fue, ya lo teníamos contemplado. Ya sabíamos que la partida contenía 30.000 euros, porque es lo que viene arrastrado del presupuesto de 2020, 2021 y 2022, al no tener presupuesto esa partida, y consideramos que deberíamos, debíamos en aquel momento, suplementar con 70.000 euros para que el Linares Deportivo tuviese de su disposición estos 100.000 euros de patrocinio, que creo que le hace mucha falta y creo que seguramente ni lleguen a las necesidades del club. Contempla, Antonio, lo que tiene el pliego. Como sabéis, el pliego de prescripciones técnicas se hizo un día antes de que yo entrase de alcalde y contempla el anexo. Es verdad que a nosotros nos da muchas posibilidades el formato que le hemos dado al pliego de cláusulas administrativas, porque nos da dos temporalidades dentro de la redacción del proyecto para ir tomando decisiones como ayuntamiento. Pero no podíamos esperar más, ni la afición puede esperar más, ni se puede generar expectativas negativas a que si hay campo o no. Yo ya lo dije cuando entré en la alcaldía en julio, remodelación del campo de fútbol iba a haber. No sé por qué se ha puesto siempre en cuestión. Cuando un equipo de gobierno entra, cuando un alcalde nuevo entra, tiene que asumir compromisos anteriores. Eso es la normalidad. No sé por qué se ha puesto en duda, pero el tiempo es lo que a nosotros nos apremiaba. Nosotros ya os comenté que, yo creo que una semana después de acceder a la alcaldía, tuve que ponerme en contacto con la consejería de deportes y lo primero que me pidieron fue una ampliación de plazo, porque hablamos muy tarde a sito y solicitando esa ampliación. Hemos creído necesario que la remodelación tiene que salir ya. La gente tiene que tener esa certeza de que su nuevo estadio de Linarejo se va a construir. Y nosotros teníamos que buscar esa fórmula a, como ayuntamiento, tener el poder de decisión incluso en el trámite de redacción del proyecto, porque al final es un interés general que tenemos que cubrir, tanto el interés de instalación deportiva, porque tenemos que recordar que es una instalación deportiva de la ciudad, como el interés del club. Está claro que el interés del club es que el campo crezca, tenga un acceso totalmente adecuado, esperemos, a la división a la que vamos a ascender. Y eso nos posibilita con esta redacción del pliego de cláusula administrativa tener todo el poder de la redacción en las manos del ayuntamiento y no del equipo redactor, que supongo que es al que se la adjudicará. ¿Ese más es una duda que el ayuntamiento podría hacer varias? Podría hacer varias, pero nosotros tenemos claro que necesariamente tenemos que sacar el pliego ya. La redacción del proyecto, como he dicho, lleva con estos plazos unos cuatro o cinco meses hasta que se adjudique y cuando se adjudique empezarán unas obras. Lo que no podemos permitirnos es que empiecen unas obras que no nos guste a nadie. Entonces, es la única fórmula que tenemos, la de licitación de redacción del proyecto, asumiendo que las responsabilidades y las competencias son totales del ayuntamiento en cuanto a la hora de la decisión que tiene que tomar sobre su nuevo estadio. Nosotros pedimos de ampliación lo que nos solicitó la propia consejería, que era el plazo máximo, creo que era el 50% del total del proyecto, que son 36 meses, nosotros pedimos 18 meses. Pero solo era como ponernos un colchón, una red debajo, por si en los trámites administrativos no se llegase a algún plazo. Al final creo que se van a cumplir todos los plazos, casi todos. Por día no se pueden cumplir, pero era necesario pedir y proteger al ayuntamiento porque nos estábamos jugando nueve millones de euros. Nos estábamos jugando nueve millones de euros y por pedir un plazo más liviano o más corto entendíamos que no podíamos poner en riesgo una subvención tan importante como esta. sale las PPT. Las PPT hay que convertirlas en PECA, en pego de cláusula administrativa, hay que tomar decisiones, hay que reunirse con el club, hay que reunirse con la afición, con las peñas, con las administraciones. No hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la Junta de Andalucía, en la persona de sus delegados, algo que a mí me entristece y nosotros necesitamos ese tiempo. Viendo y yo creo que el detonante es esa rueda de prensa o ese canutazo que da el delegado diciendo que él ve inviable que se pueda modificar la orden, a nosotros ya nos encorseta en tomar una decisión. Entonces, la teníamos que tomar. Nosotros no podemos esperar ya a una reunión que no se está dando día tras día. Daros cuenta que pedimos la reunión hace más de un mes y medio y no hemos tenido respuesta ni siquiera de esa reunión. No podemos estar a la espera de una reunión viendo ya que en esa reunión no se van a dar los condicionantes para tomar otro tipo de decisiones o poner otras cosas encima de la mesa. Entonces, creo que era importante darle tranquilidad al club, darle tranquilidad a la afición y tomar una decisión que es sacar ya la remodelación del campo de fútbol porque es necesaria. Y todo el mundo lo sabe y el que va a Linarejo lo sabe. Hemos tenido que hacer una pequeña intervención, un contrato menos para reparar algunas gradas incluso. Y, bueno, al final esto va sumando, va sumando, va sumando y debemos de tomar decisiones y creo que es importante que se tome. Y agradecer también tanto a Isabel como a Javier que me inviten hoy aquí y como representantes del ayuntamiento y máximos representantes en el área de deportes, os agradezco el apoyo mostrado. Como tú bien has dicho, pues bueno, en etapas anteriores de otras denominaciones no lo sé, pero vamos, siendo Linarejo Deportivo con diferencia es la apuesta más alta que se ha hecho por el equipo de la ciudad, por el Linarejo Deportivo. Como bien has dicho el máximo representante de la provincia, para nosotros siempre hemos dicho que como club somos un activo de la ciudad y al final estamos aquí para intentar retornar lo que recibimos tanto del ayuntamiento como de la ciudad y devolvérselo a la ciudad. Como digo, nosotros financieramente y económicamente sabéis que existe esta primera federación en estas dos temporadas. Económicamente para nosotros es súper complicado, ya podéis ver por todos los medios que financieramente la categoría es un desastre. Como estuve, he estado en un curso de las rozas precisamente hace tres semanas y los clubes de primera federación, que son 40, pierden 40 millones de euros. O sea, la media de pérdida de cada club es un millón de euros. Así que financieramente es un desastre, que entendamos que la federación tomará ya cartas sobre el asunto. Y entonces todo el apoyo que nosotros hemos solicitado al ayuntamiento, económicamente todo el esfuerzo, tanto a ellos como a otros patrocinadores, pero en este caso al ayuntamiento, que bueno, que para nosotros es vital conseguirlo, pues bueno, este es un patrocinio que hay de la temporada basada de la 21-22, que bueno, que hoy obviamente, bien, se incorporan como equipo de gobierno posteriormente a la fecha de finalización de temporada y es algo que se quedó pendiente de pago. Y bueno, y le agradezco aquí a ellos que en este tiempo de llegar, de aterrizar de esta transición, dentro de lo posible lo haya podido hacer con la máxima celeridad que ellos han podido. Y bueno, y al final se denota también esa voluntad de apoyar al Linares Deportivo con ese aumento y como bien dice el alcalde, que es el máximo patrocinio que nosotros hemos tenido. Y bueno, nosotros agradecidos y bueno, y obviamente invitando también que ojalá esta temporada actual, 22-23, que al final vosotros como entidad trabajáis por ejercicios naturales, ojalá el patrocinio de la temporada que viene de 2023, que corresponde a esta temporada que está en curso, pues sea de similares cifras. Gracias.